Y en su conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Tlaxcala fue uno de los estados con mayor participación en la consulta de revocación de mandato, pues hubo una votación de 241.933 personas, que equivale al 24.90%. De acuerdo con el informe de la jornada de revocación de mandato, los habitantes de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tlaxcala fueron los que en más porcentajes salieron a sufragar en este ejercicio democrático. Gracias.